Hay cosas que uno nunca habla, cosas que uno nunca dice, pero todos nos hacemos la misma pregunta. ¿A dónde pasará y cuándo será mi hora? ¿Moriré solo en un hospital o me matarán al frente de un gentío? Me lo he preguntado mil veces, ¿cuándo yo falte? ¿Quién cuidará de los míos? Hay tantas cosas que he pensado, no tengo miedo a morir, tengo miedo de ser olvidado. Si los padres míos prefirieron regalar en la calle, hacer mi lavería, un buen cielo frío encima de la pista. No hice todo en unos años, pero había muchos malistas, hasta el que mata y el que mata, ¿por qué se despista? La calle rara, no todo se entiende a simple vista, puede haber sido otra cosa, pero te fue ser artista. El tipo a huelar, como la soja en el otoño, la vida cambia de un segundo a otro. Como a mi hermano ñoño, dicen que el destino ya está escrito, y a la ñoño le está haciendo un científico. Millaron a cuatro, ciento ochenta y algo de delito, y la presión fue tan fuerte que uno se le aflojó el pico. La calle nos despide, y a ellos vayan menos, yo se lo he dicho, en la calle se cuide. Que nada vale muerto, quizás dentro de una celda. Yo me siento y pienso si pegaras pa' sacar donde está mi lamento. El tiempo corre y corre, y a veces pienso si no me da tiempo a despedirme. Yo tendré que decidirme, en hacer el bien o el mal. El tiempo corre y corre, y a veces pienso si no me da tiempo a despedirme. Yo tendré que decidirme, en hablar de su causa. No se pienso de tantas cosas, que sentimientos me hacen, cosas que hacen las penas que ni la familia hace. Me paso todos los días con los panas en el que se, y acuerdo tantas cosas que dan risa. Como los vacilones, los billones y jangueo con la que te, los problemas los que hice es que mata y se se mata. La gente que me va y me buscan siempre tratan de ponerme el sello. No sabe que si pido por mí, pido por ella. No es que yo quiera justificar, pero en la tierra pa' ver tantas cosas que no se pueden evitar. A veces en el que ahora no me quieren escuchar, pero en total tú decides en el fin y al final. El tiempo corre y corre, y a veces pienso si no me da tiempo a despedirme. Yo, y a veces pienso si no me da tiempo a despedirme. La vida es un regalo y el vestido te la roba. Yo lloro, cuando este tema me llamo pa' la de agua. Yo vivo con dolor y me escribo pa' redactar. Yo un carro y en mi parte fue tan fuerte que murió en el acto. La tierra y el agua nunca serán compatibles. En la tierra los pasos no son reversibles. Solo basta con un segundo para cambiar el resto de tu vida. Piénsalo bien. Casi nunca queda tiempo para despedirse. Todo es tan extraño aquí abajo dentro de este pantano. Solo una decisión, errónea. Y la suerte y la muerte caminan de la mano. En memoria de Broco, el de las monjas. Giovanni, el de Monterrey. Y descansé en paz. Decimos presente. Y recuerda. Casi nunca queda tiempo a despedirse. Giovanni, mi hermano. Mi amigo. M.R. Vila Records. Por la Franco Entertainment. Parruco. O'Neal. Kendo la mano derecha. De Ro'Wayla Inc. Yo hago. Que descanses en paz. Que el Señor te bendiga. Allá arriba estás mejor. Nunca te olvidaré. Siempre estarás en nuestro corazón.